El cristal es muchísimo más valioso que lo que son los materiales de color. Tiene más posibilidad de poder convertirse en una nueva botella de lo que es el verde o el celeste. Ver que nosotros desde un puntito de acá, de Buenos Aires, podamos procesar tantos residuos, realmente vale la pena. Gracias por ver el video.